Por primera vez, astronautas de la agencia espacial más importante del mundo, la NASA, realizan un enlace desde el espacio fuera de Estados Unidos y fue con estudiantes panameños. ¿Sueñas diferente en el espacio que en la Tierra? ¿Sabes qué? Sí, sí sueño diferente y creo que sueño diferente por la forma como dormimos, flotando. Se trata del enlace descendente en vuelo, una expedición de la Estación Espacial Internacional 61, la misión a cargo de las astronautas Christina Koch y Jessica Mayer, quienes realizan estudios científicos y son las protagonistas de un récord, el tiempo más largo de una mujer en el espacio. Flotando desde el espacio, saludaron a más de 1,200 estudiantes del International School of Panama, centro educativo seleccionado por la NASA. La escuela también invitó a estudiantes de otros colegios. Esto demoró aproximadamente un año desde el primer momento que contactamos a la NASA y la idea es que todos los estudiantes traten de soñar y creer que todo lo que quieran hacer es posible. Fue un aprendizaje de más de 20 minutos. Estudiantes de todos los niveles académicos realizaron preguntas desde ¿Cómo se siente mirar todo desde el espacio hasta qué experimentos científicos planean? ¿La experiencia de estar en el espacio afecta cómo ves la vida y la Tierra? Hay dos cosas que me vienen a la mente. Una es lo especial y frágil que es nuestro planeta. A mí me pareció de lo mejor tener una experiencia para hablar con astronautas cuando estamos chiquitos y me gustó mucho. Me pareció una experiencia muy buena y yo también me asombró todo. International School of Panama invitó a esta experiencia a alumnos del King School y el Instituto Rubiano. Hay que hacer estas cosas más con los estudiantes para que vean que hay muchas oportunidades y que aprendemos muchas cosas nuevas cada día. La verdad que toda la ficción que he leído y que he visto en películas me había planteado una idea muy diferente y bueno, cuando la vi ahí, bueno, dije ¡guau! Y nos pareció muy importante esta experiencia ya que es algo innovador, nunca antes visto. Koch y Merr llevan más de 300 días en el espacio y realizaron la primera caminata espacial femenina a 254 millas sobre la Tierra para reparar una batería de energía solar en la Estación Espacial Internacional. Viola Guevara, Telemetro Reporta.